¿Qué pasa con Hugo Figueroa? El plagio que sufrió el también hijo de Raúl Figueroa ocurrió en la Plaza de Toros, la Aurora, lugar donde irrumpieron varios hombres armados con el objetivo de llevárselo. Durante dichas acciones, uno de los escoltas de Figueroa, identificado como Alfonso, de aproximadamente 40 años de edad, fue asesinado a balazos. Se difunde también que Miguel Ángel, de 33 años de edad, resultó lesionado y sigue hospitalizado. Se fueron en tres camionetas testigos comentaron a la policía que fueron al menos siete hombres los involucrados en el plagio del empresario. La policía de Tarímbaro acudió al recinto, pero los criminales ya se habían llevado al empresario, además se dijo que escaparon a bordo de tres camionetas. Los agentes y peritos de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, arribaron también a la escena y efectuaron las respectivas averiguaciones del caso. Después trasladaron al difunto a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. A. Dado espectáculos de jaripeo hasta ahora, las pesquisas continúan para dar con el paradero de Hugo Figueroa y sus captores. Hugo Figueroa es dueño del rancho La Misión y ha brindado espectáculos de jaripeo en diversas partes del país. Todos leen ahora.